Bueno, vamos a empezar la primera salida del verano, ¿vale? A ver qué hacemos con el equipo este, ¿vale? ¡Nos vamos equipo! Aquí está el patín, de aquí en la pinta. Mira, no me quito hasta el fundícola. Aquí enfrente de la torre de la malla esta, creo que se llama. Y aquello, pues, todo lo lloro, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver los otros aparcadores. Esto va a aparcar batería. Esto va a aparcar batería. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué van a por ello todo! ¡Mira! 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 ¡Mira!